Las tarifas del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara no tendrán incrementos, según aprobó el Comité Técnico de Validación de Tarifas. El Gobierno de Jalisco informó hoy que el comité aprobó el dictamen en el que se establece que, de acuerdo con el estudio realizado, el costo del pasaje del transporte público permanecerá como hasta la fecha. Así, la de la zona metropolitana de Guadalajara continuará en 9.50 y el del área metropolitana de Puerto Vallarta en 10 pesos.